Hola, ¿cómo están? Vamos a probar Bartender Hustler. No sé de qué trata, ¿será un simulador de Bartender? Vamos a ver. Sigue tu carrera como barman en el modo historia mientras aprendes a preparar una gran variedad de cocteles. A medida que avances, trabajarás en nuevos locales de barman que son visitados por un conjunto único de clientes. Capítulo 1. Aperitivo. Ah, la música aquí es un rollo porque a veces te puedes saltar el copyright, así puedo quitar la música. Eh, aquí sí, música. Parece que flotaras. A pesar de todo se ve muy bien. Un mickey. Carola, repita. No sé si me puedo ir. Tengo que aprender un poco, pero creo que puedo manejar lo básico, nena. Bebada. No sé si me puedo ir. No sé si me puedo ir. No sé. No sé si me puedo ir. Ah, no sé si me puedo ir. Minimina. ¿Quién estás. Se me puedo ir. Tengo que entender. ¿Sí? Gracias por ver el video. 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 Gracias.